Y yo llegué a pensar que este poema es producto de la intuición del paraguayo para el manejo de su lengua, de su lengua materna, porque mi lengua materna es el guaraní. Y digo la intuición porque yo no sabía nada de gramática, de literatura, nada, nada, cuando escribí esto. Y sin embargo, estaba tan bien escrito el poema que me sorprendió hasta mil después. El poema dice así, dedicado al idioma guaraní. Se me angui o te cuema e iretegui jejebeba, nie emise alecoba, ale tema no te sé. La saitea momurango y abanne enyucreteba, sapucaipe se jaeba que me tundia to bebé. Ya es ama no majei ni monguriba o injare, nie aneretanguare sale toge se aipoajá, y subicuera coimene o cañíba no i cua aire, et a ver no llevo eire guaraní y oteja. Dele je man tejeine guaraní de yucreteba, peba se a jaipoeteba o iu coa ára monguí. Ya es ama y poquíba, y tan narato y seiteba, pepe unguí irobeba, ni wa una de mohaino. Opa.